Soy Daniel Aceves, medallista olímpico, pero sobre todo soy embajador de Special Olympics México y te quiero saludar en esta época de distanciamiento social y recomendarte que dedicas 30 minutos al día a tener una actividad física hemos visto grandes videos de atletas especiales y estamos muy orgullosos así que recuerda alimentarte bien, entrenar 30 minutos, tener todas las medidas de higiene pero sobre todo reconocer a las mamás y a los papás de Special Olympics todo su esfuerzo Muchas gracias